¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tu surral es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tu surral es Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración, por el eterno descanso de los difuntos, María Teresa Ramírez Ríos, Hermelinda Sánchez Rangel, Manuela Pérez Rodríguez, en el día que fuera su cumpleaños. Que el Señor les conceda el descanso eterno, que descansen en paz. También pedimos por la salud de Pati Nieto Colín y por la salud de Sonia Fuentes Juárez, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos, por la conversión y la unidad de las familias, por la salud de los enfermos, sobre todo los más necesitados, por los agonizantes y las almas del purgatorio, por los niños abortados, por los indigentes e inmigrantes, y por la paz del mundo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, ya que en tu designio tienes su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que siguiendo el ejemplo de la sagrada familia de tu Hijo unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de Siracide. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda sus mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del alma es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de inspiración por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará siete veces más. No pienses en sobornar al Señor porque Él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento, en contra tuya yo, tu Dios declaro. No voy a declararte sacrificios, pues siempre está ante mí tus holocaustos. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Dios salva al que cumple su voluntad. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los primeros, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, presentarnos ante Dios siempre nos llevará a pensar en la actitud y la intención con la que nos acercamos a Dios. La misma palabra de Dios nos dice, no te presentes ante Dios con las manos vacías. ¿Traían algo hoy para el Señor? ¿Ustedes? ¿Hoy que venían? ¿Hoy que han venido? ¿Traían algo para el Señor? O a lo mejor ya nomás es la costumbre, ya buena costumbre, pues, de acudir a misa, el deseo de ir a la misa, la intención que tengo de ir a pedirle. A veces se nos puede olvidar. A mí se me puede olvidar como sacerdote, porque a lo mejor yo puedo hacer que, pues, celebro la misa porque tengo que hacerlo, porque tengo que cumplirlo y presentarme con las manos vacías. Lo bueno es que antes de misa leo las lecturas, y ya hago la intención de, ¿a qué voy a llevar? ¿Qué le voy a llevar a Dios? Escuchamos hoy en la primera lectura del libro del Eclesiastes, o Eclesiástico, perdón, y bien que nos dice hoy el Señor, la ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. Lo más agradable a Dios es el cumplimiento de la ley. ¿Y cómo puedo ofrecerle yo eso a Dios hoy? Pues, con la intención. Primero, Señor, permíteme cumplir tus mandamientos. Dame la gracia para cumplir tus mandamientos. Hoy en este día, te ofrezco todas mis acciones, y te pido que sean conforme a tus mandatos. Te ofrezco mis relaciones con los demás, que sean conforme a tus mandamientos. Pero también dice, ¿qué gana uno con ofrecer los mandamientos, los mandatos del Señor? Pues, el que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. Y el sacrificio de acción de gracias, pues, no solamente es el agradecimiento, que eso sería ya mucho, sino es ofrecer la misma Eucaristía al mismo Jesús. Es el sacrificio de acción de gracias por excelencia, el sacrificio de la Eucaristía. Guardar los mandamientos, entonces, nos lleva a ofrecer al mismo Jesús nuestra propia vida. Pero además sigue también, el que hace favores al prójimo, ofrenda el mejor trigo. Recuerden el mandamiento del amor al prójimo. ¿Qué sentido tiene? Pues, de una ofrenda. Hoy podemos pedirle a Dios que nuestra ofrenda sea efectivamente también amar a nuestros semejantes. Y tener alguna manifestación de ese amor a nuestros semejantes. Puede ser la tolerancia, puede ser el respeto, puede ser el perdón, una manifestación de ese amor a nuestros semejantes. Y entonces, al venir y traer nuestra ofrenda, pues, será eso el mejor trigo, dice, lo mejor para Dios. Recordemos que la ofrenda más grande, la ofrenda que Dios aceptó y que hizo Caín y Abel, ¿cuál ofrenda fue? La de Abel. ¿Por qué? Porque Abel ofreció una buena ofrenda, un cordero bien cebado. En cambio, Caín ofreció de lo que le sobraba. ¿Sí? Por ello, dice el Señor que el que hace favores al prójimo, ofrenda el mejor trigo. ¿Sí? Es la mejor expresión del amor, el mejor trigo. Lo mejor que tenemos. Y el que da limosna, dice, ofrece un sacrificio de alabanza. Bueno, de alguna manera, manifestamos nuestra gratitud a Dios. Cuando damos limosna, agradecemos. Cuando ayudamos a alguien, pues, es una ofrenda de gratitud a Dios. Hoy en este día podremos hacerlo, donde quiera que encontremos. y dar la limosna significa dar algo de corazón. Vamos en la calle y encontramos a alguien que sea nuestra ofrenda de corazón. Y entonces, estaremos ofreciendo a Dios un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Como quisiéramos agradar en este día a Dios todo el día, ¿verdad? Apartarse del mal. Pues es darle gusto a Dios, es lo que Dios quiere. Hoy, pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia. Yo pensé en ello y dije, Señor, permíteme darte gusto hoy en este día. Hay muchas cosas a lo mejor que uno puede ofrendar a Dios, pero pues el agradar a Dios en este día pues es evitar el mal. Pidámosle pues al Señor hoy que nos conceda la gracia siempre de venir hacia Él, pero no con las manos vacías. Siempre traer nuestra ofrenda. Algo que le ofrezca hoy a Dios. Que al mismo tiempo es algo que le pido porque lo necesito. Yo no puedo hacer el bien si no tengo la gracia de Dios. Entonces necesito la gracia de Dios para poder hacer el bien. Yo no podría dar limosna si no tengo para darla. Tendría que pedirle a Dios, Señor, dame lo necesario para vivir y poder ayudar a mis hermanos. Yo no podría cumplir los mandamientos de Dios si no cuento con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios para saber cómo cumplirlos. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia que necesitamos para agradarle hoy en este día apartándonos del mal. Que así sea. bendito sea el Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la Dios de la vacina que nos conceda. Que dignos te ofrezcan el corazón. Padre, Señor, por todos los que estamos aquí, junto a la casa, por los que a distancia les mandará la paz. Resilio, Padre Santo, nuestro Señor, bendito though, deseo, ay, Señor, con nuestras ligestias sentadas, Señor, con las cantadas de juntos todo. Resilio, Padre Santo, nuestro Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, en unión del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre llenos de confianza, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial, imiten sin cesar los ejemplos de la sagrada familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida, logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que el Señor los cuide y los proteja.